¿Por qué razones Alianza es justo campeón nacional? Empezamos contigo, Gustavo. ¿Cuál es tu reflexión, tu análisis de la campaña del equipo de Carlos Bustos? Si vemos el análisis de todo completo del año desde que empezó Alianza Lima con Carlos Bustos, uno ve que fue un trabajo silencioso desde José Beguina, el gerente deportivo, y Carlos Bustos que llegaba, en este caso, con rumores y con gente que lo señalaba como que no era el ideal. Yo no me quiero olvidar de las personas, muchos vinculados directamente, hinchas, confesos de Alianza Lima, algunos en medio de comunicación, otros no, otros muy influencers o como quieran decirlo, pero ciertamente decían que Carlos Bustos, después de lo que había pasado en el año pasado, no era el ideal y lo calificaban de que no era la persona idónea para el cargo de Alianza Lima, simplemente por el hecho de ser extranjero, por esa situación de apuntarle siempre en la cabeza al extranjero y decir que al nacional no le da nada y al extranjero le da todo. Una cosa sin sentido y hasta una tontería, si se puede decir así. Carlos Bustos en silencio, ahogató las críticas, los cuestionamientos, y tenía que ganarse un lugar y entrar a la historia grande de Alianza Lima y lo ha hecho. Planificó su equipo con una idea de juego que para muchos, por lo menos en lo que se vio en los últimos meses, puede ser que no sea tan vistoso, tan del gusto para muchos amantes del fútbol, pero es exitoso. Tampoco estamos hablando de un juego de Carlos Bustos ultra defensivo, defensivo, estamos hablando de un tipo que ratonea con su equipo, yo no lo veo así al menos. Es cuestionable seguramente para algunos y debatible la forma de jugar de esta alianza de Carlos Bustos, pero para mi gusto, una alianza totalmente exitosa al mando del argentino que consigue en este caso el éxito deportivo como ha sido hoy en el nacional con el campeonato de Alianza Lima. A mí me gusta alianza porque primero con Bustos fue de atrás para adelante, encontrar la solidaridad defensiva que no tuvieron el año pasado, y fue el equipo menos batido del torneo, perdió solamente partidos con Cresporting Cristal, después tuvo una racha de partidos de invicto de manera alucinante, muy bien. O sea, es un equipo que ha sabido, digamos, sobreponerse, construirse nuevamente de la defensa, medio campo y el ataque, y hoy encuentran además en un jugador como Hernán Marcos, que había sido rechazado por Universitario de Deportes, rechazado en su momento por Cristal también, porque fue ofrecido a los tres grandes. Fue ofrecido a los tres grandes y fue Alianza Lima el que acogió al argentino, que la verdad lo vemos en imágenes ahí, abrazado a su esposa, celebrando el lindo momento, el lindo momento en este caso con Alianza Lima, porque ha sido la verdad un logro tremendo para el argentino, que cuestionado por su edad, por muchas dudas, creían gente que venía, no venía en su mejor condición física, y estamos ante un jugador que marcó una clara diferencia, y no por el hecho de si corre más o menos, sino porque tiene jerarquía, porque el tipo es calidoso, tiene mucha experiencia, y esto le aportó a Alianza Lima que se compenetró muy bien, además no quiero dejar de mencionar Marco a Pablo Míguez, que para mí, después de Hernán Marcos ha sido el mejor jugador de Alianza Lima en el campeonato, también lo de Wilmer Aguirre, y Jefferson Farfán siendo la figura descoyante de esta alianza, que entra y hizo daño cuando tenía que hacerlo.